Pero estamos ahorita invitando a Grupo Beta Tijuana y Tecato. Los de Mexicali tendrían otro curso de lado de Mexicali. Y es la combinación de las personas de repartición y Grupo Beta que están tomando el curso. ¿En qué condiciones está trabajando el Grupo Beta actualmente? El Grupo Beta está siempre en calidad de alerta. Tenemos este año, en lo que iba al mes de septiembre, 443 rescates. Y ahorita cuando el clima es más caliente que Baja California, habíamos tenido un verano mucho más caliente que los anteriores. Los tenemos en permanente alerta para cuando tengamos una denuncia y en los recorridos estén rescatando a las personas que se extravían, que son sujetos de deshidratación o que sufren alguna fractura. ¿En algún momento se llegó a una necesidad de armar al Grupo Beta? Creo que, no sé si esa discusión ya se ha hecho aparte. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, el Grupo Beta ya ha desarmado más de 10 años. Nuestra postura es que el Grupo Beta es un grupo de rescate, no es un grupo policiaco, sobre todo en Baja California, que atiende a mexicanos que tienen cruzados en Estados Unidos una vez que se lastiman. Y el entrenamiento que tiene el Grupo Beta tiene más que ver con cuestiones de primeros auxilios, con cuestiones de alpinismo por la zona en la que vivimos, que cuestiones policiacas. Entonces, el Grupo Beta, desde nuestro punto de vista, no es un órgano policiaco armado. Habrá otras dependencias, como es la Policía Federal, que ha estado también a nivel central la instrucción de que se vaya conformando sectores de patrullaje, pero ya como Policía Federal. Y ese sería un tema que la Policía Federal abordaría. Por último, yo recuerdo en alguna ocasión haber ido y tenía secuestrado a un grupo de migrantes y estaba al metro, pero no podía entrar precisamente porque no estaba armado. ¿Se han vuelto a repetir estos casos o ya no hay gente armada por ahí por los cerros que están esperando los migrantes? Bueno, nosotros, la manera que hemos logrado atender el problema de manera conjunta con las otras autoridades es a través del Grupo Omega. En la mesa del Grupo Omega están participando la Policía Estatal Preventiva, la Policía Federal, el Ejército, las policías municipales, el CISEN, las policías de Estados Unidos participan con información y de manera coordinada se hacen los operativos. Cuando nosotros tenemos elementos para la comisión de un delito, que hay un grupo detenido, avisamos a las autoridades que son las que tienen la responsabilidad constitucional de ejercer la acción penal, que en este caso sería la Policía Federal o la Policía Ministerial o en su caso la Policía Estatal Preventiva. Gracias.